Un centenar de mujeres emprendedoras de toda España se dan cita hoy y mañana en Madrid en el octavo encuentro de cooperativas de mujeres rurales. Se trata de intercambiar experiencias de éxito en la creación de empresas e iniciativas de autoempleo. Ya se han creado más de 10 empresas desde que Fademur empezó a promover los servicios rurales de proximidad. Durante hoy y mañana nos vamos a juntar más de un centenar de mujeres procedentes de todos los puntos de España. En este encuentro, el octavo encuentro ya de cooperativas rurales de servicios de proximidad de Fademur en el que lo que pretendemos es intercambiar experiencias sobre todo. Intercambiar experiencias entre cooperativas que ya están funcionando y mujeres que quieren montar su cooperativa. Entre mujeres que han puesto en marcha un negocio imaginativo y que puede replicarse en otros puntos del territorio. Y sobre todo juntando a más de 100 mujeres luchadoras, emprendedoras y con muchas ganas de apostar por crear su propio puesto de trabajo y por generar valor y riqueza en el mundo rural. El encuentro de cooperativas se celebra los días 18 y 19 de febrero en Madrid.